de la semana. Oigan, y ya es viernes, viernes de recapitulario, momento de hacer un resumen de toda la información más importante y más viral de esta semana. ¿Qué nos entristece en esta ocasión? Estas terribles imágenes de esta tragedia que captaron el momento en el que una novia pierde la vida cuando se trasladaba a su propia boda en un helicóptero. En la nave también iba su hermano y una fotógrafa que estaba embarazada de un bebito de seis meses. Al parecer el clima y la poca pericia del piloto ocasionaron este terrible accidente. Los hechos ocurrieron en diciembre en Brasil, pero se acaban de dar a conocer pues estas tristísimas imágenes. ¿Qué nos enoja? La actitud de este enfermero en Ottawa, allá en Canadá, que golpea a un ancianito visiblemente enfermo. Los familiares instalaron cámaras en habitación por las sospechas de que alguien maltrataba a su familiar y estaban en lo correcto. El empleado, Yi Xiao, fue arrestado después de que mostraran a las autoridades el video donde agrede a George Karam, de 89 años de edad. Y vamos a pasar a otras cosas que nos asombra. Esta mujer en China que quedó prácticamente colgada, semi-desnuda, de los cables de luz cuando aparentemente intentaba escapar de la casa de su amante cuando la esposa de este regresaba a su hogar y así, así la cacharon. Oye, literal, no la agarraron con las manos en la masa, la agarraron con las patas en los cables. Bueno, más como ahí, semi-desnuda, lo bueno que estaba ahí como a danza aérea, quién sabe que era una cosa rara. Si no quería que se enteraran, pues ya se enteró todo el mundo. Hasta yo. Lo que sí que traía ropa interior roja para eso de la pasión. ¿Qué nos gusta? Este joven venezolano y su adaptación de la famosa canción Despacito. Y es que cambió la letra para relatar la terrible situación que vive en su país. Vamos a escuchar. Ahí decía el pobre manifestante que decía que estaba bien flaquito con esta canción, pues se está describiendo los horreos que se viven allá en Venezuela. ¿Y qué nos divierte? Los hilarantes gestos que el astronauta del Apolo 11, Buzz Aldrin, hacía mientras Donald Trump hablaba sobre el espacio y seguridad en un evento de la NASA. Vean nada más. Así como que, pues sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ven las caras, Yuri? Bueno, pues es que no sabemos lo que dijo Trump, pero seguramente han de haber sido puras burradas, mano. Pues ahí está la expresión, ¿no? Exacto. Me recuerda, me recuerda las caras que hacía esta actriz, ¿te acuerdas? Ahorita en la presentación. Ah, Winona Ryder, claro. Sí, sí, sí. Nada más como que ella estaba bajo el influjo de algo. Sí, ella, ella en realidad, bueno, el astronauta seguramente estaba diciendo, acaba de decir una barra. Exactamente. Es una mensada. Exactamente. Ah, qué cosa. Pero habríamos de averiguar qué es lo que dijo Donald Trump que le generó, bueno, tanta, tanto resquemor al astronauta. Muchas gracias, mi querido. Gracias, Yuri. Vamos a ver al ratito. Vale. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.